Dejando atrás las tristezas, desilusiones y desengaños, comienzo mi camino pensando en lo valiosa que soy, en todo lo hermoso que me brinda la vida. A partir de ahora mis sueños serán una prioridad, una meta anhelada por alcanzar. Esos sueños son los que me darán un empujón por salir adelante y luchar por hacerlos realidad. Sueños en los que están incluidos mis hijos, los cuales son mi mayor tesoro y mi motor. Sueños los cuales anhelo y quiero hacer realidad para que mi vida cambie, esté llena de alegría y mucho bienestar. Hoy en el taller que tuvimos con la Corporación Casa de la Memoria, sobre hacer empatía, que es ayudarnos mutuamente, ya que desunidas nunca lograremos a llegar a obtener nuestros derechos propios. Me ha quedado un recuerdo muy grande y una enseñanza muy grande de que podemos compartir y tener mucha solidaridad con todas. Muchas veces nosotros solamente nos fijamos en nuestros problemas, en las cosas que de pronto estamos pasando, dificultades y no miramos que la otra persona de pronto tiene unos problemas mucho más grandes, no nos ponemos en los zapatos de esa persona y solamente pensamos en nuestras cosas, nos enfrascamos en nuestros problemas, que las cargas más grandes son las de nosotras, los problemas más grandes son los de nosotros y no miramos que nuestras compañeras también tienen dificultades. La enseñanza de estar en los zapatos de otro, muchas veces nosotros no sabemos cuáles son los problemas, o muchas veces nos ponemos a criticar o a hablar cosas que en realidad no son afectivas a la otra persona. Entonces debemos sentirnos qué es estar en los zapatos de otra persona. Me corresponde a un zapato que me quedó, por cierto, el derecho. Entonces yo pienso que esta persona es con la que uno piensa casi de la misma forma, están de acuerdo en muchas cosas con respecto a estar dentro de un grupo y de pronto trabajar en equipo. Mientras que en el otro zapato sí me sentí incómoda porque no era mi talla, era pequeño. Entonces esas son las personas que hay que saber manejar para que sean parte del equipo, más no excluirlas y que hagan parte del equipo de trabajo que vamos a hacer en la empresa para degustar. Si hay algo de diferencia entre compañeras, hay algo de desigualdad, entonces para que siempre caigamos en cuenta, a veces uno comete errores. Como sea que somos, siempre no somos perfectos, pero de eso se trata, de ir viviendo con las cargas y aprendiendo cada día más y más. ¡Gracias! ¡Gracias!